¿Ustedes como observadores internacionales, cómo han visto el proceso a lo largo del día? Pues yo me llamo Ricardo Blocoméyer, yo soy de Estados Unidos de América y hemos venido nosotros aquí para presenciar las elecciones presidenciales, esta vez en Nicaragua y por pura casualidad estamos realizando en Estados Unidos elecciones presidenciales casi al mismo día, entonces para nosotros que somos de Estados Unidos es difícil evitar una comparación entre el proceso electoral en Estados Unidos y el proceso electoral aquí en Nicaragua y tengo que decir que en Estados Unidos ahora en estas elecciones se puede decir que la gente es sumamente injusta tanto con el proceso electoral como con los candidatos en cambio aquí en Nicaragua según hemos visto ahora hoy visitando los puestos de votación todo parece bien organizado, la gente está votando con entusiasmo, casi con alegría se podría decir y como dicen es una fiesta cívica y en los tiempos anteriores Estados Unidos era el buen ejemplo de la democracia en el hemisferio pero ahora hoy en día parece que es más bien Nicaragua un pequeño país mucho más pequeño que Estados Unidos que ahora es el buen ejemplo de la democracia en el hemisferio Nicaragua el pequeño gigante ¿no? que se puede decir gracias para que preguntarle para que preguntarle